Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una junta de herencia Una junta de herencia para tu familia Aybin, 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 aybin Potice, potice, potice Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para tu familia. Gracias.